Hey, ¿qué tal? Esta es una lista de los coromones que sólo cuentan con una forma de evolución. ¡Que comience el vídeo! Slitherpin, y su evolución, Serpike. Es de tipo normal, y evoluciona en el nivel 25. Hyundos, y su evolución, Hauntrion. Es de tipo eléctrico, y evoluciona en el nivel 34. Sanscale, y su evolución, Caradune. Es de tipo arena, y evoluciona en el nivel 30. Biribol, y su evolución, Torabol. Es de tipo eléctrico, y evoluciona en el nivel 30. Fidley, y su evolución, Yuka Cloud. Es de tipo agua, y evoluciona en el nivel 34. Eizi, y su evolución, Dizi. Es de tipo eléctrico, y evoluciona en el nivel 35. Kiréptil, y su evolución, Kiraptor. Es de tipo arena, y evoluciona en el nivel 37. Droupel, y su evolución, Mudma. Es de tipo fantasma, y evoluciona en el nivel 28. Arcta, y su evolución, Arcturos. Es de tipo hielo, y evoluciona en el nivel 24. Serapais, y su evolución, Grimmas. Es de tipo fantasma, y evoluciona en el nivel 32. Esquima, y su evolución, Magmaidus. Es de tipo fuego, y evoluciona en el nivel 30. Blitzburg, y su evolución, Glitzian. Es de tipo hielo, y evoluciona en el nivel 40. Gausslein, y su evolución, Magnamaid. Es de tipo eléctrico, y evoluciona en el nivel 38. Wagon, y su evolución, Swamba. Es de tipo agua, y evoluciona en el nivel 32. Squiggly, y su evolución, Octotone. Es de tipo fantasma, y evoluciona en el nivel 37. Ruptius, y su evolución, Bulbruck. Es de tipo fuego, y evoluciona en el nivel 42. Flouist, y su evolución, Tarikara. Es de tipo agua, y evoluciona en el nivel 39. Mino, y su evolución, Blazitao. Es de tipo fuego, y evoluciona en el nivel 32. Otoii, y su evolución, Orochi. Es de tipo fantasma, y evoluciona en el nivel 40. Chimsel, y su evolución, Atlantair. Es de tipo agua, y evoluciona en el nivel 38. Lemovi, y su evolución, Makinya. Es de tipo normal, y evoluciona en el nivel 33. Glyciki, y su evolución, Arctiramp. Es de tipo hielo, y evoluciona en el nivel 38. Si te gustaría saber cómo instalar Coromon completo en Android, te dejo este vídeo. Gracias por ver. Hasta la próxima.